Adiós Si te ha de marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces faltar, lloraré por tu querer Comprende que hoy en la vida si no hay amor todo termina así Es fácil culpar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Óyeme si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Óyeme si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Para mi compadre Félix, que está sufriendo el negro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces faltar, lloraré por tu querer Comprende que hoy en la vida si no hay amor todo termina así Es fácil culpa, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Óyeme si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Óyeme si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Si te marchas mi tesoro, que si me falta de amor yo muero